hola hola pues como cada martes tenemos el día de hoy un súper invitadas o que otra vez se me hizo este porque además trae un tema que es como muy recurrente recurrente que siempre nos quedan dudas y queremos grabarles este vídeo como para que cada vez que ustedes me pregunten nuevamente les puede yo mandar el link y decirle mira aquí está toda la información dicha por el experto bienvenido ingeniero maurilio nos acompaña de bayern y el día de hoy queremos que nos hables pues de todo el asunto de los pre emergentes un poquito más enfatizado en alión y bueno pues muchísimas gracias como siempre no hombre al contrario yo lo veo muchas gracias por fin este se da la oportunidad aquí encantado gracias por la invitación y si este pues dispuesto aquí no a responder las dudas que tengan de referentes al uso de pre emergencia en cítricos que creo que es una parte importante y que no se ha abordado tanto en la actualidad y bueno pues listo perfecto bueno mira la mayoría de los productores en cítricos usan un glufosinato amonio este una hierba mina una fito amina perdón y pues ya o sea de repente un diurón para cual pero el asunto de los pre emergentes todavía lo ven como un producto que no están acostumbrados que no que lo han usado y no les dio resultado en su momento y lo dejaron de usar por el precio este y bueno si queremos usar un pre emergente en cítricos cuál sería la principal principal recomendación si claro mira de entrada que vamos respondiendo puntos que has mencionado y que se me hacen muy interesantes como mencionaste las herramientas que utilizan cada vez cada vez hay menos este un menor número de herramientas autorizadas para el cultivo no y va a haber menos y siguen las restricciones no o sea un glufosinato hay ciertas certificaciones que ya no tienen el semáforo amarillo que ya están previos a pasar al rojo entonces este un 2-4 de amina si provoca cierto efecto negativo sobre todo en ciertas etapas como floración también se va ya y también se va exacto este los diurones no tienen registro entonces ese tema del control de malezas frutales y específicamente de cítricos se vuelve complejo no porque no tenemos muchas muchas opciones de las cuales echar mano glifosato tú sabes la problemática tan grande que tenemos actualmente con glifosato y bueno entonces ahí es en donde podemos hacer uso de herramientas como no son los pre emergentes pero como bien decías hay un desconocimiento ahí hay muchos mitos que la gente tiene como que son productos que te matan toda la actividad que hay en el suelo todos los microorganismos hay quienes se van con la idea que son productos muy caros y que cuando hacemos la relación beneficio costo nos damos cuenta que en realidad no son productos tan caros o que son productos que terminan saliendo mucho más baratos de lo que usualmente utilizamos otro tema que nos ayudan a resolver es mano de obra tú sabes que hoy día no nada más en la agricultura en todas las áreas oye donde se fue la gente exactamente donde se fue la gente no encuentras gente para trabajar en nada pero si encuentras un montón de personas quejándose del desempleo no exacto y quien se queja de desempleo yo te contrato no y en el caso de los limones específicamente más de un nuevo generalizar cítricos y limones específicamente pues tú sabes que hay muchas actividades que el cultivo lleva no que tienes que pues podar desponar cortar mismo se vuelve una labor complicada a veces por la falta de mano de obra no entonces si a eso le sumas que tienes que estar destinando a tu personal al control de malezas al control de malezas es una labor que también se lleva mucho tiempo no se vuelve también o nos ayuda muy bien mucho el uso de preemergencia para optimizar el recurso que es agua definitivamente son ocho ocho controles de maleza al año por ejemplo en limón que tú dices ok si tengo una hectárea de limón no y voy a hacer ocho aplicaciones de los otros que ya hemos mencionado o voy a hacer ocho este chapeos y tengo una hectárea me voy a llevar tres cuatro jornales por ocho al año o sea es una cantidad fuerte no suponiendo que que me gaste yo no sé el jornal de trescientos cincuenta pesos por ocho hagan sus cuentas más el producto más el tiempo o sea ahora a todo eso no tenemos que agregar también que desgraciadamente porque es una realidad no todas las personas hacen el uso adecuado de los herbicidas a qué me refiero no todos calibran un equipo lo cual te resta de eficiencia en cuanto a la aplicación no todos regulamos el ph lo cual también es otra otra resta de actividad del producto la eficiencia del producto y la cobertura o sea la parte de la calibración también va incluido el uso adecuado de una boquilla de la boquilla de claro muchas veces aplicamos con una boquilla que no es la ideal para el uso de un herbicida entonces todos esos puntos cuando ya los va sumando dices híjole o sea una aplicación que debió haberme ayudado durante uno o dos meses pues en realidad me dio 20 30 días control nada más o a veces cero es a veces cero porque aplican el herbicida y dicen es que no pasó nada no veo la diferencia pero a veces ni siquiera era ese producto para la maleza que teníamos o sea y ya lo apliqué pero no pasó nada nada más regué sales ahí eso fue todo entonces todo eso vuelve más complejo no el control de malezas y te lleva a destinar mayor número de personal a esa labor mayor recurso que al final del día hoy hoy día tenemos que optimizar tanto recursos económicos pero también los recursos naturales o sea su rato mencionaba el agua tú mencionabas y muy bien de ocho aplicaciones anuales imagínate el gasto de agua que estamos llevando con esas ocho aplicaciones anuales no en cuanto a control de malezas si nosotros hacemos una aplicación más eficiente con un producto que nos va a mantener el suelo libre de competencia para nuestro árbol también optimizamos el uso del recurso natural como es el agua y de los nutrientes del suelo porque al no haber competencia pues todo lo que está en el suelo pues está disponible pues para que el cultivo sea el que lo aproveche de acuerdo o sea de hecho el uso de preemergencia uno de los puntos que buscamos satisfacer con ese cubrir perdón con ese con ese segmento es mantener a nuestro cultivo libre de competencia en los periodos críticos tú sabes que hay recursos que son limitados como cuáles la humedad la nutrición no todo el tiempo tenemos disponible la humedad en el suelo y si hay competidor de nuestro cultivo la maleza es un ser endémico es un ser que está ahí nosotros somos quienes llegamos a establecer un cultivo por ende la maleza tiene mayor facilidad de adaptación y de absorción de nutrientes los nutrientes las fertilizaciones que nosotros hacemos a nuestros cultivos pues también cuando nosotros las ponemos entonces la maleza es más agresiva para absorber esos nutrientes son especies exitosas en sobrevivir oye Inge platícame un poquito cuánto tiempo de control nos da el aleón bueno en este caso mira también un poquito más aquí en Bayer tenemos diferentes tipos de preemergentes para diferentes cultivos en el caso de maíz por ejemplo tenemos adengo tenemos carnes pero bueno en el caso de caña tenemos alión mismo y tenemos merlín total y en el caso de frutales como cítricos tenemos este alión alión es un premergente que funciona muy bien en presencia de humedad normalmente los productos tú sabes con mayor humedad van perdiendo el control sobre las malezas bueno en el caso de alión es un herbicida que va para el control de las malezas que se reproducen por semillas ok no vamos a controlar todo aquello que se reproduzca por bulbo por estolón solamente lo que se reproduce por semillas y nos da periodos de control bastante que son la mayoría que es a la gran mayoría nos da unos periodos de control muy largos largos me refiero a 120, 150, 180 días sin problema una sola aplicación en este caso en la zona específica de aquí de Martínez de la Torre y todo el norte del estado pues la gran mayoría de la superficie no cuenta con sistema de riego lo cual se vuelve una limitante para el uso del producto porque nos tenemos que apoyar mucho de las temporadas en las que tenemos mayor presencia de humedad como lo son finales de otoño y principios de invierno hemos, bueno, los usuarios que aplican el producto en esta región han encontrado el tiempo ideal para su uso entre los meses de octubre, noviembre o noviembre, diciembre y esa aplicación nos lleva a periodos de control hasta junio del siguiente año mayo, julio del siguiente año o sea 6, 7 meses sin problemas sin problemas lo que nos da la entender es que básicamente solo tengo que hacer dos aplicaciones de alión contra 8 aplicaciones que tendría que hacer de cualquiera de las otras moléculas entonces eso obviamente me quita más del 50% de la mano de obra me quita el 60% del gasto de agua vaya, me quita 80% de estrés en la vida así es con 7 meses de control que no voy a tener malezas y que puedo llegar a vivir en el rancho como campo de golf definitivamente, sí, es correcto y la ventaja es otra de las ventajas que tiene que el producto no interfiere para nada en los procesos naturales del árbol como son floración claro amarre, llenado de fruto sí, de repente el temor de la gente porque normalmente relacionamos, ¿no? largo periodo de control con toxicidad no tiene nada que ver es una herbicida banda verde es una herbicida el 90-95% de las malezas que se reproducen por semillas se encuentran en una capa no más allá de los 5 centímetros de profundidad sí alión es un producto que no controla más allá de esos 5 centímetros como prueba cuando hay malezas que son semillas muy grandes y que están obviamente más profundas no las controla si tienen escapas rompen la capa del alión rompen el semillo y se va, ¿no? y emerge la ventaja, sí, como todo producto no es un producto perfecto pero si nos ayuda bastante al control va habiendo ciertos escapes pero no es lo mismo que tú tengas que hacer una aplicación dirigida un manchoneo como le llamamos a tener que hacer una aplicación general toda la banda exacto entonces una de las limitantes que sigue ahí en el producto es que no lo recomendamos en la aplicación en el caso de frutales en árboles menores de 3 años por el tamaño, ¿no? y porque las raíces están expuestas sobre todo porque están en formación de raíces hay quienes nos dicen oye, ¿cómo le hago? simplemente esa resiembra que tienes que normalmente los dale la vuelta dale la vuelta, ¿no? y no pasa absolutamente nada porque el producto si tú lo aplicas en un tramo de 10 metros en 10 metros vas a controlar claro no es un producto que se vaya a extender o que vaya a cambiar es un producto de contacto por lo cual sí se requiere de tener una buena cobertura en el suelo una buena boquilla un equipo bien calibrado un buen gasto de agua un buen gasto de agua es correcto es correcto y también pues recalcar esa parte al aumentar el gasto de agua no tenemos que aumentar la concentración del producto el producto viene en una recomendación de 100 a 200 ml por hectárea que nosotros hemos encontrado una media de 150 bastante bien viene en presentación de 450 mililitros entonces o sea un frasquito perfecto para 3 hectáreas así es o sea básicamente yo tengo un equipo bien calibrado ya tengo mi boquilla la boquilla recomendada de acuerdo a mi equipo y entonces yo lo que tengo que hacer es ir aplicando mi producto básicamente como si estuviera yo pintando con un compresor es correcto o sea que tengo que tener perfecta cobertura y sobre todo que yo no tenga una maleza grande porque haría un efecto sombrilla ¿no? así es porque pues no llegaría a cubrir mi suelo ¿no? entonces es como irle poniendo un plastiquito al suelo para que no permita que las semillas que están ahí de la maleza emerjan es correcto mejor explicado imposible si no de hecho de eso se trata ¿no? de cubrir el suelo ahora cuando tenemos maleza no mayor de 10 centímetros de alto podemos mezclarlo con algún post emergente ¿sí? normalmente lo mezclamos con glufosinato de amonio con glifosato se llevan son compatibles no pasa absolutamente nada el post emergente ya sea glifosato o glufosinato va a controlar lo ya emergido y alión va a quedar en el suelo ok si contamos con sistema de riego principalmente microaspersión no importa tanto el tamaño porque el mismo la misma agua que cae sobre la maleza va a ayudar a penetrar el producto el producto al suelo que es en donde nos interesa que esté aunque si lo ideal una aplicación ideal sería hacer una aplicación con el suelo desnudo semi desnudo para garantizar que el producto cae exactamente y húmedo por eso es que te decía en esta región híjole creo que esa es la principal limitante ¿no? la principal época para aplicar el producto es en esta que estamos ahora precisamente ¿no? pero también tenemos la ventaja que pues se vienen los frutos que nos interesa sí que tengan que tienen precio exactamente ¿no? entonces pues y con esa aplicación o con las aplicaciones constantes también hemos encontrado que se disminuye la dosificación que utilizan claro te puedo hablar de clientes que tienen ya el producto salió en el 2015 y te puedo hablar que hay gente que lo utiliza desde el 2016 ya de manera comercial que hoy día hacen una aplicación de 100 mililitros por hectárea ya les alcanza para 4 hectáreas sí y aparte 4 hectáreas y media y aparte o sea ya solamente hacen esa aplicación y el manchoneo entonces este ahora te repito lo que decía hace un momento mucha gente relacionada bueno es que es muy te da un periodo de control es que te está matando todo no de hecho no mata nada no mata absolutamente nada no mata nada o sea es un herbicida pero no mata nada realmente ni siquiera debería ser llamado herbicida como tal sí porque se lo puedes aplicar a una maleza emergida y no la vamos a matar no claro que no y sobre todo una maleza que ya definió su sistema de raíces no hay nada que hacer ahí no vamos a hacer absolutamente nada entonces si es este es un producto noble es un producto que nos va a ayudar a volver más eficiente el recurso del personal que creo que es uno de los principales y el económico si yo ahorro en el control de malezas que además es creo que de las actividades más caras que hay sí por lo que decías al inicio el número de repeticiones que se deben hacer el año y más cuando tenemos años húmedos digo desgraciadamente por muchos factores hoy día el factor clima ha cambiado y mucho pero cuando tenemos años húmedos también el número de aplicaciones del control de maleza aumenta entonces y eso se vuelve muy complejo porque ya el personal que tenías destinado para hacer una labor la tienes que estar moviendo o así no te cachos para que te rindan más a hacer otras labores ¿no? Sí, claro y todo lo que conlleva tener ahí un deficiente control de malezas ¿no? Y además de todo tenemos pues un montón de productores que traen una topografía complicada donde no puedes meter tractor donde no puedes meter una desbrozadora donde lo único que les queda es pues el control químico y de repente el machete por zonas y así ¿no? Entonces este tipo de productos que además son respetuosos con el relieve porque pues no sé en el caso de un terreno que esté pedregoso inclinado pues sí tendríamos quizá menos tiempo de control porque pues evidentemente a León nos va a poner un sello por decirlo así pero pues como el terreno es inclinado y entonces a lo mejor no nos dura siete meses a lo mejor nos dura cinco muy buenos muy buenos ¿por qué? porque pues va a llover y pues el agua va a ir lavando un poquito la capa donde tenemos el a León ¿no? ahí yo creo que a lo mejor a León sería buena opción pero a lo mejor quizá en un segmento más pequeño ¿no? a lo mejor solamente en los ruedos para evitar la erosión ¿no? Definitivamente de hecho la mayoría de los usuarios del producto solamente hacen aplicaciones en banda ¿sí? ¿no? porque siempre buscamos dejar las calles con presencia de materia viva la cual la pueden ir chapeando sin ningún problema y que no te estorbo para las otras labores y que aparte no te afecta al árbol ¿no? no, claro como lo decía al inicio aquí de lo que se trata es de mantener al árbol libre de competencia pero en la zona en la que nos importa ¿no? realmente en la calle no nos afecta si tenemos presencia de materia viva materia verde no nos afecta en nada en cuanto a que el árbol cumpla con sus funciones ¿no? claro solamente va para esa parte como mencionas en árboles perdón en terrenos con pendientes y demás pues sí la limitante sería que el producto se lava y aparte se puede acumular en el fondo ¿no? del terreno sí pero bueno también pero bueno hay cada caso son particulares ¿no? oye dije ¿y dónde lo puedo encontrar? porque ya vimos todas las bondades del producto y todo eso ahora dime si yo quiero comprar a León ¿quién me lo vende? bueno aquí en la zona en la región y en el estado tenemos tres distribuidores autorizados que son servicio agrotecnico aquí en Martínez tiene dos sucursales una en Plaza Verde otra en el centro la calle Vicente Guerrero tenemos servicios agropecuarios del sur de Tamaulipas que es Agrigan que están igual sobre el libramiento y recientemente se acaba de incorporar a nuestra red de distribución Agros de la Cuenca que están igual sobre el libramiento frente a lo que conocemos todos como Torreles que no es más Torreles pero bueno Agros de la Cuenca también es básicamente si no lo tiene uno lo tiene otro pero por supuesto que encuentras a León en la zona y los tres son distribuidores que se encuentran en diferentes municipios del estado tienen tanto en el centro como en el sur como en el norte eso facilita mucho para encontrar el producto oye y si tienen alguna duda me imagino que el personal que tienen los distribuidores están súper capacitados en el uso de la León como para decirles ah mira no no te preocupes así porque hay muchas dudas por ejemplo que nos llegan a nosotros en el grupo de laboratorio que de repente alguien sabe si la León se puede aplicar en planta chica no no se puede aplicar en planta chica alguien sabe si la León si te da los meses de control si, si les da los siete meses de control y bueno ya no vamos a que borrar una condición y fíjate que bueno que lo mencionas esa parte es muy importante nosotros hacemos constantes capacitaciones o actualizaciones para nuestra fuerza de ventas todos los distribuidores constantemente estamos pues teniendo una actualización de los productos como sabes la salida del mercado de nuevas moléculas no es muy frecuente queríamos ni será y ahora menos así con pinzitas vamos a sacar una molécula nueva no entonces pero bueno si hay rotación también de personal por lo cual tenemos que estarlos capacitando constantemente entonces una de las ventajas que tienen nuestros distribuidores es que cuentan con el personal debidamente capacitado y bueno ellos pueden ahí aclarar dudas y si ellos en ese momento no lo pueden hacer pues estamos a la orden ahí ellos nos contactan y podemos aclarar dudas en caso de haberlo claro a veces también por los tiempos que muchas veces tenemos para capacitaciones y demás resulta se nos pasan algunos puntos ahora que decías esto que te hacen la pregunta si el producto se puede utilizar en plantas chicas no la recomendación técnica es no y esa parte si la gustaría recalcar es árboles mayores de tres años ¿por qué? porque todavía hasta después de los tres años terminan de definir su sistema de raíces entonces y recordemos es un producto que va para el control de semillas y lo primero que hace una semilla al germinar es definir su sistema de raíz claro claro entonces este pero fuera de esa duda digo realmente el producto es muy noble no nos va a dañar en los procesos del árbol que nos interesan como floración amarre llenado de fruto o sea en eso no interviene nada y pues es una muy buena herramienta ¿no? si usen el alión en serio yo lo he usado y también he hecho pruebas con otros herbicidas de otras marcas y así y pues ya sé más o menos cuánto me da de control uno cuánto me da de control otro y pues cada quien va llevando el manejo de acuerdo a su cultivo y a lo que necesita y a lo que le acomode de acuerdo a su personal a su equipo y a todo ¿no? pero es un buen producto y un producto que sobre todo respeta mucho las propiedades del suelo que no cambia para nada la estructura del suelo y que tampoco este pues tiene ese problemita que traemos por ahí con otros herbicidas que son demasiado selectivos en cuanto a la maleza ¿no? o sea aquí es un sello tapa todo y todos los de semillas ¿eh? ojo mira me gustaría mucho enfatizar en esta última parte que mencionaste del sello para empezar Alion pues es una herramienta más ¿no? sabemos hay más productos en el mercado todos son buenos claro por algo salen a la venta porque ya cumplieron con todos los requerimientos todos los requisitos que tienen que cumplir pero al final pues es una herramienta que ponemos ahí Alion ¿cuál es una diferencia? mucha gente nos dice no pues el sellador que ustedes tienen no, no es un sellador porque los selladores normalmente con nosotros caminamos con el paso del tractor y demás va rompiendo ese sello con Alion no sucede eso no porque penetran los primeros 5 centímetros yo podré pisar arriba pero pues voy a tener no lo vas a levantar claro no le pueden meter el tractor ahí es porque ahí sí le van a meter más de 5 centímetros y ahí sí ya bueno eso quería llegar hay cultivos por ejemplo en el caso de caña lo utilizamos y en caña y después más en el en la zona norte se tiene la costumbre de a los 45 o 60 días meter este el arazo para descompactar suelo para alinear para alineación y demás bueno cuando eso se hace como tú dices penetra más de 5 centímetros por lo cual estás rompiendo esa capa protectora que tiene el producto pero si nosotros posterior a esa actividad lo vuelves a aplicar no hacemos un riego el producto se vuelve a acomodar ok obviamente si esa práctica la hacemos 90 a 120 días después de su aplicación ya te voy a decir no ya 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 vuélvelo a poner mejor ya tuviste lo que tenías que tener pero bueno si lo hacemos dentro de los primeros 45 o 60 días y posterior a eso tenemos un riego o sabemos que que va a haber lluvia que esa es otra parte que también los productores cada vez tenemos estar más al pendiente no estar monitoreando condiciones claro y a mí me da mucho gusto ver que quienes lo utilizan hoy día ya te dicen previo a la aplicación oye voy a hacer una aplicación de alión pretendo hacerlo la próxima semana porque veo que va a haber 7 milímetros exactamente eso eso nos da gusto porque te das cuenta que también cierto sector de productores está empezando a pues especializarse más claro porque definitivamente hoy día tenemos que jugar con la parte de clima de humedad de muchos factores entonces el que ya el productor te diga quiero aplicarlo porque ya vi que tal iba a llover hoy estoy me da gusto ver que estás monitoreando ya también el clima entonces te decía si tú metes no sé los discos metes el arado la rastra y posterior a eso hay una humedad se puede reacomodar el producto esa práctica se utiliza mucho en caña en cítricos no tanto no es muy recurrente pero si en alguna ocasión se da eso puede igual puede funcionar sí ya más allá de los ya para qué ya vuelvelo a aplicar si claro pero bueno si en alguna ocasión tendrían o tuvieran la oportunidad de hacer eso la necesidad de hacer eso el producto se sigue manteniendo pues increíble y gracias gracias porque otra vez repetimos la misma temática pero porque en realidad es de los temas que pues sí son como como un constante este tintineo ahí que siempre queda una duda ¿no? no y siempre y seguramente se nos pasaron ahorita algunos puntos ahí las dejan en los comentarios y se las aclaramos pero con gusto te agradezco y te agradezco mucho el espacio y pues digo los ponemos a sus órdenes para aclarar dudas sí los invito a que prueben este tipo de herramientas porque bueno sí les ayudan a solucionar un montón de problemas y sobre todo tú iniciaste hablando de productos mencionando productos perdón que la gente utiliza que desgraciadamente ya vamos hacia hacia sacarlos ya o sea sí entonces va a llegar un punto en el que ellos el mismo productor tiene que arriesgarse a probar otras cosas ¿no? es momento de comprar a León porque cuando ya nada más quede a León va a subir de presa esperemos esperemos que no porque híjole si es son temas difíciles en donde necesitaríamos otras dos horas sí sí bastante y aún así yo creo que yo creo que no nos terminaríamos de poner de acuerdo ahí pero bueno al final pues es una herramienta más ojalá y hayamos abarcado pues algunos puntos que ayuden a cubrir o a solucionar las dudas que tengan seguro que sí seguro y si no pues aquí seguimos a la orden ahí te voy a mandar los mensajes que manden ahí claro que sí con gusto pues muchísimas gracias no se los olvide seguirnos en nuestros canales canal en el canal de YouTube no se nos olvide también por ahí agregarnos a Facebook a Instagram dar me gusta compartir los videos inscribirse al grupo de WhatsApp próximamente también por ahí nos podrán ver en el canal 25 entonces van a tener muchísimos temas como este que seguramente les van a interesar y que les van a ayudar a ser un poquito más productivos y más profesionales cada día en el canal de YouTube y te de意�es y más y más que no y más de internet